Construcciones y Reformas, Da Silva. Más de 40 años de experiencia. Calle Los Colonia 6. Aquí, Radio Evolución Burgos. Y en Radio Evolución Burgos, ahora es tiempo de vitaminas. Son vitaminas para el alma, con Julia de Miguel. En la montaña, como en la vida, es más valioso cómo haces las ascensiones que las ascensiones que haces. Creo que los grandes alpinistas se distinguen por un estilo o forma de sentir la montaña personal, que van ligados a su visión. Pero parece que para muchas personas lo único importante es la cumbre. Me gustaría encontrar en las expediciones algo parecido a lo que siento en la escalada, la superación personal, las buenas sensaciones. Y quizás ese salvajismo que tanto me atraía cuando leía los libros de montaña que me regalaba mi padre. La aventura, la soledad, la solidaridad. Si me preguntasen qué te da más miedo, contestaría que no ser capaz de buscar el cambio, de comprender que vivir es comenzar, siempre, a cada instante. Este es un fragmento del libro Andando la vida, de Patti Velasco. Sería bonito poder inventar un jarabe para la tristeza, para poderte lo dar, una vitamina quita apenas, para poder regalar, un remedio para cuando duela. Una paña, un remiendo, una cura de sueño, una dosis de esperanza, un tratamiento de viento, si quieres volar, para festejar la primavera. Un comprimido de amor, para sentir calor y dar candela, dos infusiones de sol, para las cosas malas y herva buena. Una paña, un remiendo, una cura de sueño, una dosis de felicidad. Pues de montaña vamos a hablar hoy, de montaña, de retos, de superación personal, así que sin más comenzamos Vitaminas para el Alma. Buenos días. Gracias. 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 Bueno, pues para hablar de montaña, hoy está con nosotros Ricardo García Barney. Bueno, a ver cómo presento yo a Barney. Primero como amigo. Y después, Barney Esprado Luenguino y montañero. ¿No, Barney? ¿Te presento así? Sí, sí. Él ha hecho muchas ascensiones, ha conseguido romper muchas barreras. Ha estado en Alpes, en Marruecos, luego nos lo va a contar él mejor, ¿no? Pero en el Kilimanjaro, en Rusia, en el Erbrus, en Ojos del Salado, en la Concagua, en el Choyú. Esto que os cuento, pues podría parecer el currículum de un montañero, ¿no? Pero además Barney ha conseguido todo esto, pues eso, rompiendo, superando barreras. Porque él tiene una enfermedad en la vista. Se llama Barney retinosis pigmentaria. Sí, retinosis pigmentaria con síndrome de Eussel. Con síndrome de Eussel. Bueno, ahora nos lo cuentas un poco. Y además de todo esto, Barney acaba de recibir un premio por la Asociación de Prensa, ¿no?, de Burgos. El premio a los valores humanos. Bueno, Barney, bienvenido. Y nada, comenzamos, ¿te parece? Bien hallado. Muy buenos días. Y muchas gracias por invitarme. A ti por estar aquí. Gracias. ¿Dónde nos llegó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz junto a la semilla de cielo? Barney, ¿tú alguna vez habías soñado llegar donde has llegado, en la montaña? Pues no, ni en mis mejores sueños. O sea, no sabía ni que iba a hacer montaña, alta montaña. Yo vivo en Prado Luengo, en un entorno muy montañero. Y sí que es cierto que desde pequeñito he ido al campo y a la montaña. Pero nunca pensé que iba a hacer alta montaña. Es curioso porque tu enfermedad, la retinosis pigmentaria, se empezó a marcar más. Y en ese momento fue cuando tú empezaste a vivir más la montaña, ¿no? Sí, efectivamente. A raíz de que mi enfermedad se agudizó más, entré en el Club Montañero de Prado Luengo. Y es cuando más deporte hice y cuando más montaña hice. Curiosamente, cuando menos veía. ¿Qué es lo que hace la retinosis? ¿Qué te impide? La retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa que se va cerrando el campo visual y aparte se va perdiendo agudeza visual. Y aparte tengo el síndrome de Husser que con mi enfermedad hay personas sordocieras. ¿Cómo surgió entonces ese deseo de montaña? Pues como te digo, como vivía en el entorno de Prado Luengo, en la Sierra de Manda, un amigo mío que se llama Luis Javier de Pablo se metió al club y yo me quedaba un poquito solo los fines de semana. Y digo, pues bueno, yo me voy a apuntar al club. Digo, no sé qué me dirán, una persona ciega apuntándose a la montaña. Y fui a una salida a Pirineos con el club y a muy poquito de la cumbre, en una arista, me quedé y les esperé. La verdad que me quedé porque me daban calambres, era la primera vez que iba, era una ruta súper larga, muy cansado. Y Pedro Arceredillo, que era el guía, dijo, ¿y ese chico nuevo, ese, y por qué no llega hasta la cumbre? Dice, no, que es que se ha quedado ahí a descansar. Dice, y es que además no ve. Dice, ¿cómo que no ve? Dice, si va viviendo con nosotros todo el día. Dice, no, no ve, es que pertenece a la ONCE y no ve. Y a raíz de ahí, empecé con Pedro, me dijo que por qué no me apuntaba a la ONCE, que hacían expediciones. Y curiosamente, cuando yo me apunté a la ONCE, la ONCE dejó de hacer expediciones, porque no había ya dinero. Y junto con Pedro Arceredillo y con el Club Montañor de Proda Blanco y con todos los amigos, me metieron en este mundillo y ahí empezamos a hacer expediciones, a pedir dinero y, bueno, a buscar la vida. Y ahí me ha salido. Sí, sí. ¿Qué te ha dado la montaña, Barney? La montaña, hace poco dije que me hace crecer como persona. Pero me da sobre todo estar con los amigos. En la montaña te encuentras mucha solidaridad, mucho, no sé cómo explicarlo. El premio que me han dado es por los valores humanos y te encuentras muchos valores humanos en la montaña. ¿Y cuáles aportas tú? Porque si te lo han dado es porque tú los representas. La verdad, el premio que me han dado es a los valores humanos por demostrar que en el deporte no hay barreras. Y yo sí que es cierto que creo que una persona con discapacidad puede hacerlo todo o casi todo, intentarlo. Lo único que tenemos que tener es más tiempo que los demás y más paciencia que los demás y tener los demás paciencia con nosotros. Y luego, lo de los valores humanos, es que el premio me le dan a mí, pero es que en realidad se le deberían dar a todos los que vienen conmigo, todos los que me ayudan. Todos los amigos, como los hermanos de Pablo, Luqui, Diego, Pedro Arceredillo, Adolfo, Antonio, mucha gente. Todos los miembros del Club de Montañones que en realidad son los que tienen los valores humanos que siempre me ayudan en todo momento. ¡Suscríbete al canal! A veces llega un momento en que te haces viejo de repente. Sin arrobas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches... Barney, si tuvieras que recordar alguna expedición que ha sido especial para ti, que tienes especial cariño, ¿cuál sería? Bueno, pues serían dos. El Ojo del Salado, porque es la primera ascensión que tuve de altura, que son 6.900 y pico. Tú tienes el récord de España, ¿verdad? En altura. Sí, soy el primer discapacitado ciego que ha subido a 7.300 metros. No subí a una cima, pero cuando estuve en el Choyu, que es un 8.000, llegamos hasta 7.300. Y las dos montañas te digo que son el Ojo del Salado y el McKinley. El Ojo del Salado porque fui con un... Bueno, siempre voy con un grupo de gente con el que me lo paso muy bien, pero en el Ojo del Salado lo pasé muy mal porque aclimatamos mal. Y de todos los que íbamos, solo llegué a subir yo a la cima y otro discapacitado, un manco. Pero él ya había estado en altura, venía de la Concagua y de todos los que fuimos, solo llegué yo a la cima. Y la verdad que al bajar me estaban esperando todos los compañeros, que igual había 15 o 20. Y cuando di la vuelta a una loma, les vi a todos aplaudiendo y me emocioné. La verdad que lloré porque me costó mogollón... Todavía me emociono cuando lo recuerdo. Me costó mogollón subir y bajar. Y la otra montaña es el McKinley porque yo creo que es la más auténtica. En el McKinley, desde que te deja la avioneta en un glaciar, ahí vas con todo el equipaje, llevas la tienda de campaña, llevas los enciernillos, llevas la comida para pasar las dos semanas. Te lo tienes que portear tú, eres tú y la montaña, tú solo. No es como en el Himalaya que tienes los porteadores, los serpas. Allí eres tú y la montaña. Tienes que ser totalmente autónomo. ¿Y qué tiene de diferente que sea una expedición con personas con una discapacidad visual? ¿Cómo es una expedición, Barley? ¿Cómo subes? A ver, evidentemente en la montaña siempre hay que asumir algún riesgo. Pero nosotros asumimos los menos riesgos posibles. Yo siempre digo que no me merece la pena ni perder el dedo pequeño del pie. Y bueno, pues evidentemente tenemos que ir con unos guías, unas personas que vienen con nosotros, que más que guías son amigos. Tienes que confiar plenamente en ellos. Y yo cuando voy a la montaña, pues a veces voy simplemente siguiendo al de delante, porque tengo un 1% de resto visual en un ojo. Y le voy siguiendo. Y a veces vamos con una barra. En la barra va un guía delante y otro detrás. Perdámonos muchacha por el bosque, sin dejar ni las de pan o melcánicas. Veamos descender entre las ramas, la noche como un manto de ceniza. Perdámonos muchacha por el bosque, sin brújula que oriente nuestros pasos. Hagamos un incendio que a los lobos asuste como asustan sus bocados. Eso, Barney, los mejores momentos. ¿Y momentos duros has vivido? Yo sé que tú eres muy positivo y me vas a decir, pues no me acuerdo, porque se te han olvidado. ¿Pero algún momento difícil? Sí que es cierto que en la montaña se sufre y se pasa mal, pero en cuanto bajas de allí se te olvidan. Los malos momentos se te olvidan, pero evidentemente sí que hay malos momentos. En la montaña, sobre todo en altura, sale lo mejor de ti y muy poquitas veces lo peor de ti. Y sí que es cierto que alguna vez ha salido lo peor de mí y en algún momento alguna mala contestación, algún compañero. Cuando estás al límite, no puedes más. A veces sí sale alguna mala contestación o no he tenido mayor problema, alguna discusión con algún compañero. Pero en la montaña, sobre todo, hay mucha solidaridad y se hacen muchos amigos. También es verdad que tú, yo siempre te lo he dicho, Barney, tienes mucha psicología y es verdad que tú sabes tratar, sabes cuándo callar, sabes cómo escuchar, sabes escuchar muy bien. Yo creo que es una de tus mayores cualidades y sabes también cómo estar con cada persona que está contigo, ¿no? Sí, yo la verdad que también lo creo, que tengo bastante psicología y la gente se me abre a mí. Yo creo que la gente se me abre a mí porque yo también me abro a ellos. Y entonces, con cada persona tengo bastante saber estar, bastante feeling con casi todo el mundo. Estas personas que van a aprender cómo gestionar equipos y todo eso, les invitamos a una expedición de montaña y hacen un máster, ¿no? En unos días allí aprendiendo cómo relacionarse, cómo liderar, porque ¿cómo ves tú esa figura? En tu caso yo creo que siempre es Pedro Alceredillo, el que suele estar un poco de líder, ¿no? O de jefe de expedición. ¿Cómo es ese papel? Pues la verdad que yo desde que he empezado conocí a Pedro Alceredillo y siempre estaba en el Club Montañeros de Prado Luengo de líder. Y para llevar a 150 personas, pues es cierto que, bueno, 150 personas que somos socios del club en las salidas, igual vamos como mucho, 30 en alguna salida. Y sí que es cierto que tiene que ser un poco autoritario, un poco, él es militar, hay que ser un poco militar. Y yo la verdad que ya más que un guía es amigo mío. O sea, hemos tenido tanta relación y hemos estado en tantas salidas que nos hemos hecho amigos. Ahora sé que es tan fácil recorrer, ahora sé que es verdad, nunca sabré mi destino, ¿dónde está? Pero siempre juego bien. De que hay gente buena por el mundo, mucha más que mala gente, ¿no? Y creo que es algo que tú también has recalcado, ¿no? Parece que cuando no sales de aquí, de tu agujero y de todas las noticias que te llegan de fuera, de todos los desastres que pasan, te quedas con que la gente, pues que es mala, ¿no? Que el ser humano no es bueno. Bueno, pero si cuando sales Barney, ¿qué ves? ¿Qué te, cuando en tus viajes al Kirimanjaro, que se le compartimos además juntos, o al Airbrush o al Ojos del Salado, ¿dónde has estado? ¿Qué es lo que te queda? Sí que es cierto que en la montaña, a mí cuando me preguntan qué es lo que más te gusta de la montaña, digo que es la solidaridad que hay y el compañerismo que hay. Y cuando sales por ahí, yo lo que más siempre, lo que más me impresiona cuando viajas fuera son los niños. Siempre me quedo con la sonrisa de los niños. Yo cuando fui al Choyu, en una de las bajadas para descansar, que bajamos a un pueblo, se metieron todos a internet y yo evidentemente no entraba a internet porque me cuesta verlo. Y me quedé afuera en la calle y de repente tenía como 15, 20 niños alrededor mío. Y interactuar con ellos me encantó. Les llamaba muy bollón la atención verme el vello en los brazos o verme el vello en las piernas, porque ellos no tienen vello. Y siempre en todos los lados en los que voy, en Marruecos hace poco, pasábamos por los pueblitos, entrábamos a las tiendas y comprábamos balones de plástico. Y ver a los niños jugar con el balón y la ilusión que tenían, el interactuar con ellos y ver la sonrisa de ellos es lo que más me gusta. Mira, a mí otra de las cosas que siempre me llamó la atención de la montaña, y esto lo vivimos en el Kirimanjaro, fue la percepción que se tiene del tiempo. Nosotros vivimos un poco acelerados y la montaña te ayuda a desacelerar, a vivir más despacio, pero yo me acuerdo que al principio íbamos como muy programados, tenemos que salir a las ocho todos aquí, y nunca salíamos a la hora. La frase de los guías, de los serpas, era pole pole, despacio. Eso también te permite ver otras cosas, tener otra percepción del tiempo, de la vida, de los valores. Sí, dices que los guías de allí decían pole mata y decían prisa mata. Y es que aquí en la ciudad lo que tenemos es vamos con prisa a todos los lados. Y cuando vas a la montaña es que no tienes ni móvil, ni televisión, ni radio, ni nada, y pasa el tiempo mucho más despacio, te olvidas de todo. En la soledad de las estrellas, en el corazón de las trincheras, en el boulevard de la besación, como un escritor en horas bajas, como el plagiador de las desgracias. Barney, ¿y cómo entrenas? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo te preparas para la montaña? Bueno, mi vida diaria es muy monótona. Vivo en Prado Lango y tengo un caballo y un perro, pero está a tres kilómetros de Prado Lango. Y todos los días voy y vengo, voy y vengo. Lo hago todos los días, mañana y tarde. Y luego dos días a la semana bajo a spinning y suelo bajar también a la gimnasia a correr. Y cuando tengo expedición, lo que hago es subirme por la Sierra de Manda, igual subo hasta Remendía o Mojonalto, que son términos de ahí de Prado Lango. Y voy yo solo, que algún día saldrán las noticias porque me he perdido. Pero no, la verdad que es que lo conozco bastante bien, voy por cortafuegos que no tengo pérdida, o por caminos y luego muchos fines de semana voy con el Club Montañero de Prado Lango. Y cuando hay expedición, pues tenemos también salidas específicas para entrenar para esa expedición. Ahora estás más entrenado en el esquí, porque haces esquí de travesía, también te vas para allá. Sí, ahora hace poco me he estado haciendo esquí de montaña y luego he pasado una semana también con Pedro Aceredillo haciendo esquí de montaña. Y la verdad que el esquí me gusta mucho. En el esquí suelo ir con Pedro Aceredillo también y llevamos un auricular y un micrófono y él me va diciendo derecha, izquierda, más despacio, más deprisa. Me van dando indicaciones y yo con el poco resto visual que tengo le voy siguiendo. ¿Tienes algún reto ahora, Barney? ¿Alguna montaña en mente? No, había una salida, el Club Montañero de Prado Lango tiene una salida ahora a la montaña más alta de Polonia y a la más alta de Eslovenia, creo que es. Y creo que no iré, todo es cuestión de dinero. Todavía no lo tienes claro. No lo tengo claro. Un momento en una agenda Barney, para el que te haya escuchado y le haya entrado como el gusanillo de la montaña, les proponemos un plan para dentro de unos fines de semana. Ah, sí. Les hablamos del Día Nacional del Senderista. Sí, muy bien. Se va a celebrar en Prado Luengo. Es el... Bueno, lleva bastantes años celebrándose por toda España, ¿no? Es un encuentro de senderistas y en realidad el día del Senderista es el día 1 de mayo, pero va a haber actividades ese sábado 30 de abril, el 1 de mayo, y el 2 que es lunes porque aquí es fiesta. Y bueno, es una oportunidad, yo creo, para todas las personas que quieran un poco conocer... No solo practicar senderismo, sino también conocer la Sierra de la Demanda, ¿no? Que yo siempre digo que es un paraíso para disfrutar de la naturaleza. ¿Qué vamos a hacer, Barney? ¿Tú qué te sabes un poco las rutas? Pues, a ver, hay distintas actividades. Se va a hacer la senda de la Muñeca, se va a hacer el Cerro Carril Munero, se va a hacer la ruta de las Cascadas, se va a hacer subir al Pico San Millán, que es el más alto de Burgos, se va a hacer otra ruta que es subir al Tejo, en Fresneda, que hay un Tejo milenario, y alguna más, que no me acuerdo. Son rutas que están ajustadas un poco a todos los niveles. Hay personas que pueden estar más en forma para subir al San Millán, también familias, y luego hay alguna, Barney, que se va a hacer con barra, y cuéntanos un poco, que eso sé que lo sabes tú. La de los Batanes. La otra ruta es la Ruta de los Batanes, que es una ruta sencilla, que se va a hacer para discapacitados, bueno, para todo el que quiera, y para niños, y se va a hacer también para discapacitados visuales y discapacitados físicos. Los discapacitados visuales subirán con barra, con dos guías, y los discapacitados físicos, en el silla de ruedas, irán con sillas, tiene un nombre muy raro, o LED o algo así, no sé cómo se llama. Pero bueno, que se ha hecho un curso para poder llevar esas sillas, o sea, que están todos invitados. La inscripción que hay que hacerlo. Dice Barney, la inscripción, pues sí, la inscripción en la página del club, ¿no? Vamos a... es cmpradoluengo.org, ¿no? Club de Montañeros de Prado Luengo punto RG. Sí, todos los que quieran ir, tienen que inscribirse en la página del Club Montañero de Prado Luengo. Además, vamos a decir que está organizado por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, y por el Club de Montañeros. Pero que... yo creo que en esto sí que es verdad que Prado Luengo se ha volcado, ¿no? En cuanto a voluntarios, porque va a haber muchos voluntarios, la Asociación de Montañeros de la Demanda, también está colaborando de forma muy fuerte con todo esto, el Ayuntamiento... bueno, yo creo que toda la gente de Prado Luengo se ha volcado, porque va a ser... es que yo creo que ya no es solo fomentar el senderismo, sino todo lo que significa la Sierra de la Demanda y, bueno, la cultura, la gastronomía, todo, ¿no? La industria que tiene Prado Luengo, pues a todo eso va a ayudar este día. Y podríamos también, bueno, aparte de dejar la dirección, vamos a repetirla, cmpradoluengo.org, ahí está toda la información y, bueno, ¿qué más contamos, Barney? Que se animen, ¿no? Que va a ser bonito y que lo vamos a pasar muy bien. Va a haber varias actividades, va a haber también una mesa redonda hablando sobre temas legales en montañas, si hace falta seguro, no hace falta seguro, los rescates, va a haber un juez, un responsable de la Guardia Civil, un responsable del 112 y creo que la mesa redonda será muy interesante. Luego también va a haber una ruta por las casas indianas de Prado Luengo, más actividades que ahora no me acuerdo. Va a estar la banda de música, va a haber balabares, va a tocar, o sea que, pues lo que yo decía, que todo Prado Luengo está volcado con el día de senderista. Bueno, ahora quiero las palmas, quiero los fríos, quiero todo, ahora lo quiero todo. ¡Gracias! 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 Barney, para terminar, bueno, que sepáis también que hay comida que está incluido, pero toda esa información la tenéis en la página del club. Barney, para terminar, bueno, primero darte las gracias por venir, porque además fue así como muy repentino, te llamé y siempre dices que sí, así que gracias por estar aquí. Recuerdo en una charla, en una conferencia que diste en Prado Luengo, que alguien te preguntó, Barney, pero si no ves, ¿para qué subes a la cima? ¿Qué te motiva para subir? ¿Qué te motiva, Barney, para subir? Pues no sé, es la pregunta del millón. Si te digo la verdad, nunca me he planteado eso, pero con el tiempo, yo creo que lo que he dicho antes, que lo que más me gusta es el grupo de gente con el que voy, que me divierto con ellos, porque lo mismo que hago montaña, podría estar haciendo cualquier actividad, siempre que vaya con la gente con la que voy. Además, yo alguna vez te he escuchado decir que te da libertad. Sí, bueno, efectivamente, me da mucha libertad. Y luego la montaña, yo alguna vez he dicho que siempre me encuentro menos barreras que en la ciudad. En la ciudad te encuentras muchas más barreras arquitetónicas que no te esperas, y en la montaña todas las barreras que hay te las esperas. O sea, me cuesta menos ir por la montaña que por la ciudad. Pues con este particular homenaje también a Antonio Vega y a toda la movida, Manolo Tena, perdón, bueno, y a toda la movida madrileña, ¿no? A toda esa música, nos despedimos. Esto han sido Vitaminas para el alma en Radio Evolución. Buenos días. Soy un verso que está equivocado Mientras la muerte deja caer el celón La sola rompe el castillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Artencia enfocada Hasta el eyeletration Moi, te quedo Mi yo No, tu me tuve Ni yo No, ni yo La encouragement No, ni yo Ni yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!